¡Hola! Son las... ¿qué hora es? ¿Tres y media? ¡Tres y media de la mañana! Tres y cuarenta. ¿Alguien ha dormido? ¡No! ¿Nadie ha dormido? ¿Y estamos listas para irnos a dónde? ¡Yepa, yepa! ¡Y arriba, arriba! ¡Se van a morir! ¡Miren qué nos ha venido a recoger en el puerto! ¡Mi carro! ¡Ah! ¡Es mi carro! ¡Mi carro! ¡Mi carro de Aranu! ¡Y Aranu y yo también! Pues nos agarró la lluvia. Yo me olvidé de mi paraguas de Mickey, pero llegamos al hotel y ahora estoy en mi cuarto. Se mueren, miren lo que hay en mi cama. ¡Kids Sedal! Tengo una plancha nueva con el logo de Sedal. Tengo un super Kid Sedal, acá me han dado montones de cosas. Nos olvidamos a ver qué es. Un polito, una gorra. Vamos a ver qué más hay aquí adentro. ¡Ya estamos campeadas! ¡Y cada vez damos vuelta a la vida! ¡Nos vamos de compras al Centro Comercial Goyo, Bastián! ¡Sí! ¡Sí! ¡No! ¡Sí! ¡Sí! ¡No! Ayer morimos en la cama, estábamos agotadas. Pasamos a mejor vida. Pero ya hemos despertado, renovamos energía. Y ahora nos vamos a ThingsBest. Yo, yo, yo me pare el taxi. Estamos en ZigZag México. Vamos a entrar, tenemos poquitas horas. Vamos a hacer el máximo en lo que vamos. ¿A dónde vamos primero? A los baños. Supuestamente íbamos a subir al boomerang, pero acabo de quitarme que esa cosa es altísima. Es el boomerang. No quiero subir. Sí, súbete. No, soy, no, me da miedo, es muy alto. Hay que verse los miedos. Tres. 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 Bien, respirando a hondo Yo puedo hacerlo, yo puedo Hola, ¿qué tal? Me encanta tu pelo Sí, me encanta su pelo Hola ¿Por qué? Hoy en mi tranquilidad Si es tan grande esa ciudad Hoy te tuve que encontrar Trándame más Ayúdame con eso ¿Por qué? Quieres serme ahora porque he conocido Tan perfecto que no me olvido Te dejo libertad Esta te la dedicamos porque sabemos que es tu canción preferida Pido perdón, perdón, perdón Por haberte confiado sin dudar mi corazón Entregar mi alma a tus brazos ¡Buenos días! ¡Hola! ¡Hola! Saluden a Melissa y Brenda ¡Hola! ¿Qué tal? Estamos ahorita camino al museo de Frida Kahlo Esta es la única mañana que tenemos libre para hacer algo Y hemos decidido que queremos seguir porque nos gusta ¡Sí! ¡Ale fatal! ¡Sí! ¡Sí! Gracias por ver el video. ¡Listo! Bueno, chicas, nuestro viaje llegó a fin. Pero ha sido un lindo viaje, si no, nos lo hemos pasado increíblemente. Gracias a Sal por habernos traído aquí. Ha estado todo increíble, increíble, increíble. Lo hemos pasado genial. No nos podemos quejar de nada. Y si les gustó el video, no se olviden de darle un like al video. Denle like. Y no se olviden de suscribirse al canal haciendo clic ahí abajito. Para que les lleguen la notificación. Y siempre sean parte de nuestra Dolce Familia. Nos despedimos, espero que les haya gustado el video. Y que se nos lleve a otro viaje para hacer otro video. ¡Chau! Estamos llegando a Six Flags. Y hemos podido divisar en el horizonte un poco de la montaña rusa. Ya tengo vertigo. Y es gigante. Ni siquiera estamos ahí. Tengo miedo. Quiero vomitar desde todo el salario. Vomítese allá, mira. No, para allá no.